El capitalismo es una selva, es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando del hombre, el hombre contra el hombre, y algún día el hombre tiene que vivir como una familia, algún día el hombre tiene que vivir como hermano, y solo un régimen social diferente y no este, un régimen superior a este, puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. Si sobrevive a los peligros, a las amenazas de guerra nucleares, a la contaminación del ambiente, al dióxido de azufre, al dióxido de carbono, a los cloroflor, carbono, esos que acaban con la capa de ozono, si sobrevive, y tengo esperanza de que sobrevivamos, a pesar de los errores de los políticos, a pesar de las estupideces de los políticos, entonces creo que sí, que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!